Incidir en la vida de las personas y propiciar con mi energía y con mi gestión que la vida de las personas cambie, directa o indirectamente. Yo siempre, desde Ciencias Políticas, admiré el trabajo de una institución como ProAntioquia porque logra convocar las capacidades del sector empresarial, de la academia, del sector social, de lo público, para impulsar proyectos de impacto social, de impacto agregado. Parte de lo más gratificante de trabajar en esta institución y de representar, obviamente, el conocimiento que aprendí en la universidad, lo que aprendí en las maestrías que hice en la universidad con el hacer de esa institución es desde el sector privado y las capacidades del sector privado poder contribuir a mejorar la vida de las personas, la calidad de las instituciones, las conversaciones públicas, poder tener conversaciones directas con líderes empresariales que quieren contribuir en la agenda de valor público y de impacto social. Y yo creo que eso ha sido lo más valioso y también lo que me ha permitido mi perfil como politóloga y otros aprendizajes y contenidos y conocimientos. Yo soy partidaria de la vida y la experiencia de la universidad. La universidad no es un escenario o un epicentro al que uno se enfrenta para ir simplemente a recibir clase, irse a la casa a leer y hacer las tareas o las responsabilidades que quedan de las aficiones. Yo creo que la experiencia universitaria es muy rica en muchos aspectos, en el aspecto personal y el intercambio con otras personas, en el encuentro intercultural, en la conversación que uno puede crear con otras áreas y disciplinas, en los espacios, en el disfrute, en la biblioteca, en el museo, en la posibilidad, por ejemplo, de las experiencias culturales que tiene la universidad. Y yo me propuse, intencional o no, desde el segundo semestre empezar a participar de esta vida universitaria y casi que vivir mi proceso en la universidad, más allá de las clases, el intercambio con mis compañeros del pregrado y con los profesores. Y creo que eso fue lo que me dio muchas herramientas para primero empezar el mundo laboral e enfrentarme al mundo laboral, porque desde el segundo semestre empecé a trabajar, entonces entendí qué es un contrato, qué implica asuntos administrativos y procedimentales propios de la vida laboral, como también empezar a encauzar como mis intereses y mi proyecto personal y profesional. La universidad te mantiene conectado al mundo actual, te mantiene con energía, te da ímpetu, te da valentía, te da coraje. Yo creo que de las recomendaciones que yo siempre le hago, tanto a mis alumnos en su momento como a personas que están viviendo la vida universitaria, es involucrarse, es meterse, es un poco entender que la universidad no es lo que te ofrece, sino lo que tú también puedes aprovechar de todas las posibilidades que hay. EAFID representa dos cosas, representa curiosidad permanente, pues por las posibilidades que tengo siempre de encontrar nuevas ideas, una energía nueva, nuevos proyectos, pero también es sostén. Yo siento que siempre puedo volver a la universidad. La universidad de EAFID ha sido el vehículo que yo he tenido en mi vida para cumplir mis sueños. Le debo y le reconozco lo que yo soy hoy como profesional, como persona. No solamente porque he estudiado en diferentes programas, sino porque la universidad le ha apostado a mi talento, le ha apostado a mi profesión, le ha apostado a mi proceso personal. También me ha permitido aprender, revisarme como un líder, como persona y como profesional.